Conclusión, nivel 1, 2, 3, 4... y ya está. Con todo esto me hace pensar que a veces hay ciertos momentos de dificultad que a los que no estás acostumbrado, no estás habituada a resolver, a realizar, a hacer... En esos momentos que te sacan un poco del área de confort hacen que actúes a tu manera, claro, pero es como una manera nueva, entonces es un contexto, es un entorno nuevo para ti. Creo que esos momentos nuevos de dificultad, a veces de frustración, a veces de no saber, no entender, porque te sacan de las casillas, es donde podemos encontrarnos, podemos observar. A mí, por ejemplo, me hace replantear muchas cosas porque... Yo... me he entendido... o más bien me... me... me he descubierto a mí misma y a veces esos descubrimientos no me han gustado del todo. Y... y en esos momentos de frustración que te chocan, son impactantes, son... son los que... y luego al aceptarlos, al asentarlos, al... tal vez también incluso a reírse de... de... de una misma, es donde... donde creo que yo he podido crecer, evolucionar. Y... es aceptación, es... observar, aceptar que eres así... y... y... y a quitarle peso, a dar... a hacerlo ligero. En mi caso, yo, por ejemplo, he utilizado el humor y... que ante ciertas dificultades, me han dado ligereza para entender... lo que... el problema, ¿no? O entenderme a mí misma. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El transcultural, para mí, es un mix. El transcultural, para mí, existe. Para mí, el transcultural es... apertura. Para mí, el transcultural body habla acerca de las conexiones. Para mí, el transcultural es un cambio. Para mí, el transcultural body es... AB Phoenix. Para mí, el transcultural está en determinado lo alto, debajo del olento y patente. Pero, lo claramente no hayan mortal, como αυτό es un planeta,